Ya estamos en el aeropuerto con Dolan, ahora nos tocó viajar solos porque se fueron antes el Buller y pues Noble vive en otro lado y pues ahorita les muestro lo demás. Bueno ya llegamos aquí al cuarto, ahora nos tocó solos el baño, el baño y pues esta es la recámara. Está bastante grande por una persona a la vez. Ahorita bajamos a ver a los demás del team. Ahora ya llegamos con el team, vamos a entrar al bootcamp. Vamos a entrar al bootcamp. Están los centrales, ¿no? Te dije que no vamos a jugar, ¿verdad? Nunca podemos jugar. Vamos a jugar contra el clon. Recomiendo el chifle. Ya es viernes. Vamos a ir a jugar el clon. Open De 160 a 210 ¿Dónde está? Estamos aquí en el Open En la fila El Precaution está más nuevo que tú ¿Quién? Precaution ¿Quién así? ¿Quién así? Apenas entrando Al check-in Con el team No ¿Será allí? Apenas entrando al evento No dijeron nada de los mochiles No dijeron nada de los mochiles ¿No? No ¿Dónde le damos el chile? ¿Just tú? Yo quiero ser el Open ¿Eh? ¿Que vas a ser el Open? ¿Nada? ¿No quieres así? No, no quiero también Vamos a ver ahí No, no, no ¿No? ¿Nos mando? ¿Los mando una fila? ¿Los mando? Berro El segundo ¿No? ¿Los mando? ¿Y los mando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!